¿Qué onda youtubers? Aquí Kioski de vuelta Déjales un pequeño mensaje ¿Qué creen? Camarón se lo llevó el agua Se me fue la onda Y yo según ese video lo iba a estar publicando Muchas semanas antes Y estarles avisando Con anticipación para que estuvieran listos Pero pues ahí les va Sing The Planet ya está aquí Es ese próximo fin Espero que todos puedan atender Ya sé que siempre ha sido así de Ay cabón es que es bien temprano Que esto y lo otro Pero señores ¿Qué les digo? O sea cada país esa que les toca Y por eso el horario va cambiando Algún día nos va a tocar nosotros Pero lo que es importante es que todos Redemos al mismo tiempo Ese es el punto Entonces Aquí les dejo un video Para que lo chequen Espero les guste Dejan sus comentarios Ten un vistazo Un saludo Un saludo Un saludo Deja que lo que nos va a hacer Cuando nos va a hacer Y por qué nos va a hacer Lo que nos va a hacer Lo que nos va a hacer Este año, como todos los otros años, voy a hacer Sink The Planet en el 5 de agosto de 2017. Espero que puedan acompañarme. ¡Vamos con nosotros para Sink The Planet 2017! Sink The Planet 2017, slash, el nombre de tu canal. Día 5 de agosto, a las 12 horas, tiempo de París, a las 11 horas en Portugal. Es un radio sincronizado de motos mundial. ¿Vou querer participar? ¡Vamos a participar de motos mundiales de Portugal! ¡Lito Minu, Islanderi, Mr. Tropalotti y Elektromotoga! 5 de agosto, 1 de agosto. ¡Ilusas Eestis! ¡Chao! Da Riding Tuscany. Anche quest'anno si terrà a Sink The Planet edizione 2017. L'argomento è, se tu potessi cambiare qualcosa al mondo, cosa cambieresti? Unisciti a me e ad altre centinaia di motociclisti in tutto il pianeta. Sabato 5 agosto, alle ore 12 italiane. E facci sapere cosa cambieresti. ¡Chao! 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 I'm hoping that you can join me on August 5th this year for Sink The Planet 2017. I'll be riding at 8pm Australian Eastern Standard Time from the beautiful Gold Coast in Queensland, Australia. Hi, it's Kim from Ride Victoria. Join me and others as we Sink The Planet, both locally and around the world. I'm not going to brag or anything, but we had 26 riders in Victoria last year and it was 3am in the morning. I mean, not like that's a challenge at all. Just saying. Sink The Planet 2017, Dracati Ducati, Scottsdale, Arizona. Join us. ¿Qué tal señores? ¿Si les gustó o no? Pues... Este videíto fue hecho por Dogman Rides, quien es el organizador de esta rodada mundial de Sink The Planet, donde todos los motociclistas rodamos juntos. Uy, qué feo. Chocaron. Seguro le dio un besito y ya se la está haciendo el pedo. Ah, pues golpe es golpe. Bueno, la cosa es esa que este mono hizo este video. Espero les haya gustado. Ahí estamos todos los motobloggers que vamos a atender esta rodada mundial. Obvio, aquí es su servilleta. Hayas que ir para el estado de Jalisco, ciudad de Guadalajara, tierra de los tapatíos. Vale, hay que ir a verla. Que apenas sale hoy. Y sí, apenas sale hoy. Oh, hay que ir a verla. Este... Perdón, me distraje. Pues espero verlo, señores. Las descripciones de esta rodada van a estar puesta ahí abajo en la descripción. Igual como la ruta. Este... Pues si en caso no alcanzan a llegar al primer punto, por lo menos llegan a los próximos. Vamos a estar recorriendo varios puntos icónicos de aquí de Guadalajara. Entonces... Los veo próximamente. Espero puedan estar con nosotros. Ahí es la rodada de Sink The Planet. Y... ¿Qué más les puedo decir? Que se la pasen chidos estos días. Gracias. Y nos vemos. ¡Ay, tamo chau! ¡Tamo chau! ¡Tamo chau! ¡Tamo chau! ¡Tamo chau! ¡Tamo chau! ¡Tamo chau!